¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo gameplay comentado. Hacía muchísimo tiempo que no traía un gameplay comentado, pero bueno, me faltaban ganas y a veces tiempo, o sea que se juntaba todo. Y nada, realmente los gameplays comentados los suelo traer siempre en Call of Duty, y como últimamente tampoco tenía muchas ganas de jugar, pero bueno, poco a poco las voy pillando de nuevo, porque es un juego que la verdad que sinceramente me hace gastarme poco dinero, y me promete, ahí estamos, y me promete horas de vicio indefinidas, sinceramente. Y no juego a Fortnite ni a Apex, Apex sí que me gusta, pero bueno, me gustaría jugar con gente, y a Fortnite es que no le veo, de verdad, no le veo, me gusta el disparar nada más, no me gusta el tener que estar construyendo y tal, que lo veo un incentivo bueno, pero... Joder macho, te quedas ahí en la escalerita y no te mueve ni Dios, ¿eh? Lo veo un buen incentivo a la hora de haberlo implementado en un shooter, pero bueno, a mí no me llama mucho. Así que nada, hoy os traigo un gameplay que me apetecía jugar con la AKN, ya que siempre estoy dándole... Uy, madre mía, ¿qué se va a organizar aquí? Vale, pues al final... Uf, es lo raro que no me hayan matado. Vale, estoy acostumbrado a jugar con la Maddox, ya lo veis, vamos, ya lo veis y ya lo sabéis. Y he dicho, venga, vamos a probar mi AKN con silenciador, porque la Maddox no tiene esa opción de poderle implementar el silenciador. Y he dicho, madre mía, aquí no me están viendo, y yo creo que es por el silenciador, ¿eh? Y va súper bien la AKN con el silenciador. Y claro, lo que pasa es que tengo que quitarle la mira. Madre mía, tío, y me ha matado. Nos ha hecho un doblete el tío ese, qué suerte ha tenido, tío. Y nada, he echado un par de partiditas y he visto que mataba bien. He dicho, voy a grabar un gameplay. A ver qué tal se me da. Cuidado con este. Ah, tío, y no me lo he llevado. Y eso que le salta en la cabeza. Y nada, pues vamos a ver qué tal nos sale la partidita. A ver si llegamos al color arco... Eh, cuidado, al arco iris del color diamante. Del arma. Vale, sabía que estabas por aquí, tío. Vale. Vamos a intentar un poco hacer la envolvente. Si hay alguien. Vale, creo que no hay nadie. Y nada, lo llevo con sangre fría. Y un poco así, un poco ninja. Voy un poco ninja para que no... Ya que llevo silenciador, pues aprovechar toda la habilidad que pasáis. Madre mía, chaval. No sabía si disparar de la cadera, si disparar apuntando. No tenía ni puñetera idea. Este se movía más que la compresa una coja. Impresionante, tío. Vamos a ver. Y nada, no sé qué más decir. He perdido yo creo que hasta la costumbre de comentar. Cuidado, ahí he visto uno. Se me va la tula, mira, eh. Se me va un poco. Aquí he visto otro. Vale, está disparando al... Cuidado, vale. No la había visto. Había visto dos ahí juntos, pero no había visto que estaban en línea con la pared de enfrente. O la roca de enfrente. No me he dado cuenta. De todas formas, aquí tiene que haber alguien seguro. Porque está ahí... Está muy bien. Vale, pues voy a poner aquí unas minitas. Para el que venga se lleve la sorpresita. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Cuidado. Vale, bueno. La verdad es que tiene una estabilidad... Buah. Incluso con silenciador. Es buenísima. Tiene bastante más estabilidad que la Amados. He oído por ahí en vídeos que la Amados está... Que la lleva todo el mundo. Pues tampoco está tan chetada la Amados. O sea, aunque la gente piense... Y mira que yo soy un especialista de la Amados. Que la llevo desde casi el principio. Más que nada porque al principio del juego ya sabéis que la arma que más chetada estaba era la HVK. Y todo el mundo se la cogía. Y yo por no cogerme la HVK y aprender a jugar con otras armas... Me empecé a acostumbrar a la Amados. Me cogí la Amados. Y ahora todo el mundo se coge la Amados. Dicen que está chetada la Amados. Pues ahora cojo y me voy a coger la KN44 con silenciador. Y ahora dentro de un par de meses será la que esté chetada. No lo entiendo. No es que crea modas yo. Porque ya ves tú, no me ve ni Peter. Mi canal de YouTube. Pero joder. Es como que tengo... No sé. Tengo un sexto sentido, ¿no? Justo elijo armas. Uy, bo. ¿Qué dices, tío? Qué impotencia. Justo elijo armas que son buenas. Pero si es que no la elijo yo solo. La elige mucha gente. Normal. La Amados es buena. Lo que pasa es que yo no la considero que sea tan pepino hoy en día. La Amados es como un subfusil. Además, al final me lo he tragado. No lo había visto en la otra pared. Además, el... Es bastante inestable. O sea, dentro de los fusiles de asalto es bastante inestable. Es muy rápida. Cuidado. Me piro que hay un perrito ahí. Hay un Khan. Este fuera. Este fuera. Además, yo estoy acostumbrado... El Khan pasa de mí. Estoy acostumbrado. Cuidado que me la he llevado, ¿eh? Me la he llevado. Cuidado. Me pide otro. Cuidado. Madre mía. Y voy a por él recargando. Ahí. Apareció el de atrás. Y no al SM... A ese sí que me lo cargo. Yo creo que el niño había visto. Estaba todavía... Que yo creo que... Que... Es que a mí me encanta jugar con silenciador. Y hace muchísimo tiempo que no he jugado con silenciador. En Black Ops 4. Por eso estoy acostumbrado a jugar con la Madox. Y la Madox no tiene el soporte para el silenciador. Así que, pues nada. Y ahora, pues mira. Es que hay que que te diga. Además, las miras metálicas no me disgustan. No sé. Estoy acostumbrado también a jugar con mira metálica. De hecho, con la Madox yo jugaba con la mira metálica. Y se me da bien. Y bueno, en Black Ops 3. Cuando jugaba con la KN. Igual. Yo me gustaba muchísimo jugar con la mira metálica. Pues se la llevaba. Al final eso. Así que nada. A ver que atrás no sale la partidilla. La verdad que lo que quiero. Es enseñaros el camuflaje. De diamante. Ya sé que hay mucha gente que ya tiene el... El camuflaje... De... De... ¿Cómo se llama? Es que ni me acuerdo. Las sombras. No sé ni cómo se llama. Chavales. No tengo ni que meterle ya. Materia oscura. Joder. Para que veáis. De cuánto tiempo llevo desligado del Black Ops 4. Ya sé que mucha gente ya tiene el camuflaje de materia oscura. Y la verdad que es muchísimo mérito. Yo no... Vamos. Yo creo que yo no podría sacármelo. O sea. No voy a negar el mérito que tiene sacarse un camuflaje. El camuflaje de los camuflajes. Pero... Pues como yo solo tengo el camuflaje diamante. Que es el de los más fáciles dentro de la dificultad un poco más alta. Pues... Madre mía, chaval. Vaya pentafit que me acabo de sacar. Así. Pero bueno. No con mi arma. Pero sí con... Sigo con el... El bombardero este. Y... Y nada. Digo. A ver si me saco... Pues una rachita. Creo que son 30 bajas. Además se van acumulando. En un principio... Desde un principio... Bueno. En un principio. El arco iris. El color arco iris. Solo se... Se desbloqueaba si te hacías 35 bajas sin morir. Ahora no. Ahora se van acumulando. Entonces eso está muy bien. Bueno. La verdad que yo 35 bajas sin morir. Y con el arma además. Tenías que matar. O sea. Como una... Tendrías que sacar más que una nuclear. O sea. Una nuclear son 30 bajas con el arma sin morir. Pues le dan 35. Y nada. Bueno. A ver si me dejan sacar el... ¡Eh! Uf. El helicóptero este. Que le tengo aquí de adorno. Pero como ya un compañero se ha sacado uno. Pues nada. Me lo quedaré ahí. Y a ver si... A ver si me consigo el camuflaje de arco iris. Esta partida la verdad que no... No es muy difícil. Vale. Pues no lo he conseguido. Pero bueno. Ya os lo mostraré en algún otro gameplay que me saque. A ver si tengo suerte. Y nada chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. A ver si lo vuelvo a coger con fuerza. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo chicos. Chao. Chao.